Noticias del Táchira Bueno, primero que nada, nosotros nos preocupa el tema del contrabando de semovientes a Colombia. Es un número muy grande diariamente. Hemos hecho lo imposible para que no solamente el contrabando de ganado comprado, sino también el abigiato, el robo de ganado que ha ocurrido. Usted sabe que hemos desmantelado varias bandas en la zona norte, pero la batalla es muy grande porque nuestra carne, contrario a lo que dicen en Colombia, es de alta calidad y de muy bajos costos. Ahora bien, el Colegio de Médicos Veterinarios que ha estado en el Táchira muy activo estos últimos días, deberían venir a la gobernación para hacer una reunión con el Ministerio de Gutiérrez y Tierra y nosotros trabajar con ellos de la mano. Aquí hay laboratorios, un laboratorio en el municipio Panamericano, hay otros laboratorios que pudimos mandar para el centro del país y ayudar en caso de cualquier enfermedad que nosotros estamos ahorita muy preocupados porque el Táchira ha crecido en los nacimientos de animales para carne y para leche. Entonces, nosotros no estamos divorciados con los hijos de médicos veterinarios, vengan a reunirse conmigo en una alianza perfecta. Nosotros queremos que el dueño de la finca, el ganadero, asuma la responsabilidad para resolverlo. Usted sabe que yo soy un hombre de campo, me gusta el tema de la ganadería, vengan conmigo que yo los ayudo. Mis puertas están abiertas en cualquier momento, porque también nosotros hemos sido responsables. Nosotros no decimos lo que hacemos. Nosotros le vendimos 210 mil dosis de vacuna de Astosa a Asogata. Le vendimos 180 mil dosis de Astosa hace como un mes a Asoganor. Un tanto de miles a la Oción de Ganaderos Panamericano, Oción de Ganaderos de Samuel Darío Maldonado y también a la Alta Montaña. De todas maneras, si faltan dosis, vengan para acá y yo se las vendo baratas para que podamos vacunar entre todos los animales en todo el estado de Táchira. Noticias del Táchira.